Mami, si tú estás buena y yo estoy bueno, pues vamos a coger justo por donde tú y yo sabemos, es que si tú estás buena y yo estoy bueno, pues vamos a coger justo. Mami, yo estoy puesto pa' ti, dime cuándo es, yo quiero llegarte, dime dónde es, te quiero dar Bambini, duro como es, espérame con tu amiga que aquí somos tres, desacatado, estamos ruling de programa, tu novio ya anda aquí ya, porque a tu chapa le hice guachao, desacatado, ando ruling de programa, tu novio ya anda aquí ya, porque a tu chapa le hice guachao. Mami, dale Bambini, oh bon, dale papilón, bon, no sé lo que dije, a mí me gusta tu culón, mamón, a la novia tuya le odio sin condón, ella mime que lo pide pa' sentirse caliente, ahora baje con Dixon y DJ 28, de aquí con mi moto, porque es grande el bizcocho, si tú estás en problema, ponme claro, no es machocho, que daño tu plan como jabón en el Sancocho. Mami, dale Bambini, 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 Bambini. Mami, dale Bambini, 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 B ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¡Gracias! ¡Gracias!